Javiera, ¿cómo estás tú? Bien. Javiera Parra. Caterina. Oye, Javierín. Dime. Bienvenida acá al programa. Y como es habitual, por favor, ya saben lo que tienen que hacer. El aplauso, pues. ¡Bravo, bravo! El aplauso, no puede faltar aquí. Nuestros invitados. Oye, ¿quién crees tú que van a ser primero? Eh... ¿Dónde? ¿En la teleserie? Eh... ¿Que gane el mejor? No se va. Yo me voy a tirar un carril al final del programa, a ver si sale cierto. Ya. Mi querida Javiera, yo, para empezar esta entrevista, fíjate que este fin de semana leí en un diario una noticia que me causó mucha emoción y bastante frustrante por lo demás. Pena. Pena, sí, pena, digamos pena. Que es la disolución de la compañía del gran circoteatro. Tú estás muy vinculada a ello y me gustaría saber primero que nada cuál fue tu impresión al respecto, que formas parte de ese equipo. Bueno, primero que nada fue una gran impresión, porque nosotros igual estamos adentro de la cosa, pero en ningún momento hemos pensado que se va a terminar de verdad. O sea, igual seguimos trabajando por nada de plata, muy involucrados en el trabajo. Entonces, como que uno no se da cuenta que es tan grave, o sea, se da cuenta, pero no lo palpa realmente. Entonces, verlo así, puesto en un papel en el diario, es como decir, ah... Es fuerte. Sí. O sea, es verdad. Es verdad. No sé, yo soy parte de los músicos, también bailo. Es como una fiesta, un ritual. Y ustedes se van de viaje, ahora tengo entendido, el día jueves. ¿Y a dónde parten? ¿Qué van a ser? Nos vamos a como tres festivales. Vamos a Dinamarca, vamos luego a Suiza y Alemania, y después terminamos en Sevilla para el 18 de septiembre. Bueno, eso es lo más lindo que ha tenido la gran compañía del circoteatro, porque precisamente porque ha sido la compañía que le ha abierto las puertas a Chile afuera. Eso es lo más paradójico, digamos, porque... Porque es que sería importante que tuviera un apoyo, que tuviera más apoyo. Ahora, tú vas a estar... ¿Tienes planes con los imposibles, con un grupo? ¿En qué va eso? Bueno, bastante imposible. ¿Es realmente imposible? Es algo que a mí me... O sea, es casi la cosa más fuerte para mí, digamos, de trabajo. Es lo que más me motiva. Pero ha sido difícil, ¿eh? De partida... Hablé con algunos sellos en principio y no se interesaron, porque parece que no lo hayan muy comercial. No sé, pero de repente me tiro con la onda, Miriam, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué pegarías? ¿Casándose y todo, no? No, no, no. Y vas a seguir con los jingles de teleseries en una de esas. Si me gustan, sí, ¿eh? O sea, si el jingle no me gusta, yo no canto nada. Bueno, porque esa canción nos vas a cantar ahora. Pero antes vamos a ir una vez más con las pistas de nuestro concurso por teléfono. Tres no corresponde. ¡Suscríbete! 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 Y de este facilísimo concurso, simplemente llamar al 73612 para que te ganes tres buenísimos casetas aquí en MTV, es fácil, fácil. Vámonos rápidamente con Javiera, ella está esperando trampas y caretas. ¡Suscríbete! 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 Nadie sabe cómo eres, si quieres trato de adivinar Un extravagante profesional, un príncipe tradicional Cuando saques tu careta, seguro que el amor te va a rotar Carezas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar Me gustas, me atrapas Carezas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar Trampas picarelas ¡Bravo, bravo! ¡Faltó la sinopsis nomás! ¿Sí? ¿Javiera? ¿No? ¿Ah, me quedo? Sí Te quedas porque, bueno, que te vaya súper bien en el viaje Y ojalá a través tuyo encuentren apoyo El apoyo que necesita la compañía del gran circoteatro Bueno, yo opino lo mismo, Sandra Y que la gente que tiene que atinar, atine Porque si no se va a lo que sea Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer Listo, Javiera, gracias Nos vamos a comerciales Y ya regresamos a NTV Cosas ¡No!